¡Suscríbete! 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 ¡Subames y proscríbete! Ay, tengo una caturadora ¡Ahora tengo yo! ¡Ahora tiene el duende! ...Ehh... No sé cómo se va a pasar, tenés que hacer como una USB y uno de los curadores. Al láutico de un tal, tiene una USB, tuviera al láutico. No sé cómo se va a pasar. 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 ¡Gracias! ¡Sebala, sebala, sebala! ¡Sebala! ¡Ojo! 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 ¡Garrara! ¿El Palo? ¡Júleo por Álvaro! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Si o no hay que enfrentar! ¡Hay que enfrentar antes! Manu por Nacho después Manu por Nacho ¡Bien! ¡Vamos a ese! ¡Le gastamos ahora sí! ¡Vamos a esa! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.